El día en que es dedicado en la República Dominicana al periodista de este país, sí, porque hace ya muchos años inició un periódico llamado El Telégrafo, que en una fecha como esta comenzó a emitir las primeras ediciones escritas de un diario de circulación nacional o de una publicación de manera normal. Lo hizo muchos años después que ya en Estados Unidos existieran periódicos escritos. Nosotros quizás somos los países de América Latina que salimos con prensa escrita y con otra prensa a nivel de medios de comunicación un poco más tarde, pero bienvenidas y bienvenidos sean. Nosotros que hemos estado y estamos en este oficio también desde hace años, quizás recibimos con agrado su felicitación, pero más que la felicitación que podamos recibir de usted, recibimos con mucho más agrado esa solicitud permanente de mucha gente que quiere que actuemos con responsabilidad. Y esos que quieren que actuemos con responsabilidad y así nos lo solicitan, no nos están haciendo una exigencia mala, muy por el contrario. Nos halagan cuando saben que uno trata de hacer las cosas bien hechas. Y como uno quiere hacer las cosas bien hechas, ese halago es precisamente para todo aquel que ayuda a uno en ese propósito. El otro, el que está comprando favores, el que compra pluma, el que va dando dádivas para que periodistas de este país y de fuera de aquí acomoden la opinión y la información a su manera, de ese no queremos la felicitación en ese día. Más bien queremos ese espaldarazo de todos ustedes, lo que sienten que uno va acompañándole, relatando los hechos que ocurren cada día, ni más ni menos como ocurren, con un poco de interpretación en ocasiones de el por qué suceden esos hechos que es lo que hemos tratado de hacer y hacerlo bien con la responsabilidad de vida, con el espíritu siempre solidario de saber que estamos como las radios para educar, para entretener, para informar o que sencillamente estamos hechos para cumplir con una misión que es la misión de la palabra, de la palabra escrita, de la palabra hablada o de la palabra telegráfica a través de los medios electrónicos que Dios ha puesto a nuestro servicio. Sencillamente queremos eso en el día de hoy, el espaldarazo para hacer las cosas con responsabilidad, objetividad, con sinceridad y con un poco también de entendimiento y visión clara de lo que es la vida. En términos más amplios, nosotros podemos decir que a nuestro juicio, el reconocimiento que nos ha dado la ciudadanía demostrado a través de las llamadas que nos hacen, los contactos que usualmente tenemos con algunos televidentes que nos alientan a seguir, pienso que eso es el acicate fundamental para que nosotros sigamos haciendo las cosas tratando de hacerla lo más apegado posible a la verdad, lo más apegado, porque siempre habrá una interpretación de las cosas y el periodista no deja de ser ese ser humano con sentimientos, con actitudes, con inclinaciones incluso, pero lo que ustedes pueden tener plena seguridad es que nosotros nos equivocaremos en el interés de servirle a la colectividad, no de servirnos a nosotros ni de servirle a ningún politiquero ni a ningún empresario, porque para eso no estamos nosotros. Defenderemos bajo todas circunstancias la verdadera inversión que tiene la República Dominicana, la inversión en el país, la inversión que se hace con miras a engrandecer la nación. Esa puede tener la seguridad de que va a tener nuestro respaldo y que bajo ninguna circunstancia vamos a permitir que los perversos de siempre hagan lo que tienen que hacer, y lo que han hecho siempre, atacar a los inversionistas serios, gente que está haciendo capitales, invirtiendo en el país y creyendo en la República Dominicana. Ese va a tener siempre nuestro respaldo, sin ninguna doblez, puede tener la seguridad, también pueden tener la seguridad los amables televidentes de que nosotros no nos torceremos bajo ninguna circunstancia. Así, en el ejercicio no lo hemos hecho de más de tres décadas. Caramba, ¿para qué hacerlo al final? ¿Por qué? No hay ninguna razón. Después que nacieron los comunicadores, muchas cosas cambiaron en la República Dominicana. El ejercicio periodístico cambió. Y una cosa es periodista y otra cosa es comunicador. Sí, aquí hay de todo. Periodistas que comunican, periodistas que hacen lo de su ejercicio sacerdotal, de informar, y los hay también los otros, los que están en las travesuras, o para decírselo de otra manera, como diría un amigo mío, después que los periodistas se montaron en jipeta, muchas cosas han cambiado a nivel de los medios de comunicación. Y yo le agrego a eso, a lo que dice mi amigo, no, no somos solos los periodistas. Después que mucha gente se enganchó a esto, muchas cosas han cambiado. Y no han cambiado para bien, cambiaron para torcer el rumbo de muchas cosas. Pero esa es nuestra realidad. Y la estamos viviendo y convivimos con ella, aquí y fuera de aquí. Pero no, como dice Devares, no torcernos, es mantenernos siempre firmes como el Guayacán, en el propósito de uno, que a propósito, el Guayacán es el símbolo, mi símbolo, de la dureza y la firmeza. El Guayacán es uno de los... El árbol más firme y más fuerte. Disputan entre el Guayacán, bueno, hay algunos, pero ciertamente el más conocido, el Guayacán es uno de los más fuertes. Por eso cuando hablo de periodismo digo, manteniéndome como un Guayacán. Bueno, porque también da flores. Da hermosura, pero oígame. Y a propósito de eso, el país no se detiene solo en la celebración del Día del Periodista. Estamos en el Jueves Santo. Muchas actividades preparadas, religiosas, para el día de hoy. Hoy se acude a... En la Iglesia Católica hay un simbolismo en el día de hoy, Jueves Santo. En las otras iglesias también realizan su simbolismo del seguimiento al Divino Maestro. Y también están todos aquellos que no son religiosos, que no participan de la actividad religiosa, que aprovechan la ocasión para el descanso, simplemente, o para el intercambio de la familia, o para un paseo. Los hay por cantidades importantes y la gente se desplaza. Y escuchamos en esta fecha el grito permanente de incremento de pasajes, de la carestía. Y escuchamos también a todos aquellos que tienen que trabajar en esta fecha. ¡Uf! Cuánta gente que tiene que trabajar porque sirve de, por ejemplo, de policía, sirve de socorrista, sirve de vendutero en una playa, en un centro de descanso, en una comunidad. Mucha gente que tiene que dedicarse también a otras actividades. Mientras unos sencillamente cambian su forma de hacer las cosas durante estos, de este día jueves hasta el próximo domingo, que es el descanso del fin de semana por Semana Santa. Faltan muchas cosas por decir, nos van a decir hasta por la saciedad y se lo vamos a repetir también nosotros, que tenemos que cuidar el espacio en el que vivimos. Cuídese del vagabundo que lo está acechando a usted porque quiere llevarle lo suyo en esta fecha mientras usted anda de paranda y no se descuide que la inseguridad también es parte de lo que nosotros tenemos que convivir con eso para que seamos gente mejor y como dicen muchos, para que no nos cuenten. En el día de hoy, a medio día de hoy, las autoridades han dispuesto que los puestos de peaje estarán libres del pago, de la tributación que todo automovilista debe pagar a partir del mediodía intentando evitar los entaporamientos en las distintas carreteras y en los distintos peajes. Ojo, eso no está exento en las carreteras privadas. son los peajes del Estado, lo que maneja el Estado, el gobierno, carretera Autopista Duarte, Autopista Las Américas, la 30 de mayo, carretera Sánchez, esas carreteras a las que nos referimos estarán exentas del pago, usted podrá transitar libremente a partir de esta tarde, hasta mañana a las 6 de la tarde, estarán libres, repetimos, para que la gente no tenga el entaponamiento que usualmente se vive en esta temporada. Ya es una tradición de las autoridades abrir al libre tránsito esos peajes buscando precisamente que no haya ese entaponamiento. en el... 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 Gracias.